Vamos a ver por favor, los que puedan saltar conmigo a la una, a las dos ¡Saltadito! ¡No salten! ¡Saltadito! La manada bajando del cerro, el duro va hacia adelante, ya se acerca la silla y el perro, la moja estoy ganando de ver ¡Corre toro! ¡Cómo no! ¡Corre toro! ¡Corre toro! ¡Cómo no! ¡Corre toro! ¡Cómo no! En el rancho, mi chula querida, esperando estar a mi regreso En el rancho, mi chula querida, esperando estar a mi regreso Es es todo mi amor y mi vida, sus labios son en MLS Es es todo mi amor y mi vida, sus labios son en MLS ¡Corre toro! ¡Cómo no! ¡Corre toro! ¡Corre toro! ¡Cómo no! ¡Corre toro! ¡Cómo no! Cuando te conocí Cuando te conocí Mi corazón Te di Mi ilusión Te amé Como nunca ve 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 Hiciste tú creer Que me querías Pero En tu interior Había malaje Había malaje Por Dios No te burles 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 ¡Qué dulces son tus labios! ¡Cantamos! Tú no eres culpable para querernos tan brombo Tú no eres culpable para querernos tan brombo Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo hizo Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo hizo ¡Arriba la mañita! Muriendo un poco por tu querer Muriendo un poco por tu amor Sabías lo que podía pasar si me dejabas así Sabías lo que podía ocurrir sin tu amor cerca de mí Murida Ya pasé en la vida Y no Murida Murida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor ¡Arriba la manito! Si tus padres se me odian es por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelvas Como el río es que se me odian es por tu gran ausencia Como el río es que se me odian es por tu gran ausencia Murillo Seguimos Quiero darles palmitas a ese río por favor No me deja tu recuerdo No me deja tu recuerdo Te estoy pensando todo el día Y debe ser que te quiero Un poco más Que a mi vida Cuando escucho una llamada Me prende una llamada Que me va consumiendo Y tu voz angelical Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal amor que estás? ¿Qué estás haciendo amorcito? Estoy pensando en ti mi amor Yo también Estoy pensando en ti mi amor Te estoy pensando en ti mi amor Y recordándome Y recordándome Y jugando ¿Por qué? Estoy pensando en ti mi amor Te estoy pensando en ti mi amor Te estoy pensando en ti mi amor Te estoy pensando en ti mi amor